Local del heaven La chica de las ojeras Otra más, otra más Otra chica más con ojeras Todas Todas no Otra cosa es que se las traen No, solamente las que tratan conmigo tienen ojeras Las demás no tienen ojeras Todas tenemos ojeras Solo que algunas se las traen Bueno, eso es cierto Parcialmente cierto Yo cuando me levanto no tengo ni ganas De taparme las ojeras apenas Desististe de seguir la carrera de psicología No, no desistí No quiero desistir Pero no estudias nunca Es lo mismo que No hay excusa que no tengo tiempo Salís a las 3 de la tarde Que no vas a tener tiempo Salís a las 3 de la tarde Y tenés tiempo ¿Qué significa? Lo gestual sin lenguaje ¿Qué significa? Que no es Es que no me conoces acá Entonces sales a las 3 de la tarde No te puedo pegar con un libro de Lacan Porque me linchan por la época Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hago más cosas Tengo más bromas de mal gusto ¿No? Hago más cosas Está bien Hoy estuve en una discusión política Había Creo que eran 9 o 10 mujeres Y dos chabones Nada más Encima los chabones Uno medio afeminado El otro Típico, ¿no? Pibe de barrio Y empezaron a hablar de política Viste las revistas que hago yo Empezaron a preguntar cosas Y les digo Antes de contestarles nada Yo les aclaro Porque puede ser un impedimento político A mí me gustan las mujeres Y las mujeres con vagina No las Que entran O sea que Si no es un impedimento Para discutir de política Discutimos de política Y me pusieron La mitad De la gente que había Cara de culo Ahí está ¿Te das cuenta? Es un impedimento Para hablar de política Nada Después se cagaron de risa Cuando Después de Una hora De escucharme hablar Se cagaron de risa La mitad La mitad y algo La mitad y algo No, bueno Qué sé yo Es Viste cómo es A mí no me No me da La de Ponerme careta Yo sé cómo usaron La temática La usaron para Una cuestión de Generar impunidad política Y encubrir Disputas políticas Que en realidad No se atrevían a dar Y necesitaban Un chivo expiatorio Y demás No tuvieron Ni los huevos Ni los ovarios No tuvieron los cojones Para dar ninguna pelea Hacia la derecha Prefirieron hacer un negociado Alguna gente se vendió Me traicionó Lo han reconocido Personas que viven En el mismo edificio Que yo y demás Y plantean cosas Que son implanteables Además Son implanteables A nivel cronológico Son implanteables A todo nivel Entonces Cuando algo se convierte En un boom De mayorías O Hay gente que se siente Más cómoda Perteneciendo a Determinadas Estructuras Políticamente correctas Pero después Lo curioso Es que Lo políticamente Incorrecto Que está bien Y que sería Políticamente correcto Pese a ser incorrecto Lo deciden Las mismas personas Que generan El marco de mayorías Es decir Estamos hablando De hegemonización De medios de comunicación Ya empecé a Hablar demasiado rápido Y aburrido Terminé ahí Mi anécdota Me decías Que vos Estás ocupada Que haces muchas cosas Haces malabares En un circo Después de salir De acá Sostenés varias Bolitas a la vez O No Estoy Estoy complicada Extrañabas O te aburre Mi lenguaje irónico Si son casi las tres ¿No? Y aparte te mandaron Al local de apertura Para que lo limpies vos ¿No? Que buena onda Que tienen Son muy considerados Este hace una semana Que lo abriendo Una semana y media ¿Cuánto hace? 12 Ah Dos días No, yo lo vi antes Sí Yo hace Tres días lo vi ¿Le habrán estado Pues? Comiendo el cartel Pero había No, no, no Vi un chabón acá Hace tres días Vi un chabón acá Quedaba un coso ahí Pero había un chabón acá En la caja Estaba Por lo menos El kiosco estaba funcionando No había computadoras Pero que tenés ¿Conocés al dueño Del heavy? Por eso te digo ¿Abierto? Yo te digo Que vi atendiendo Un flaco Ahí era la madrugada Y vi a un flaco Atendiendo El kiosco Yo abrí El primer día El primer turma Lo hice el kiosco Me cago en Dios Si lo hubiera filmado Y te lo mostraría ¿Sos del barrio? Perdón por la pregunta Sí Hace tres días A la noche No había un chabón acá Atendiendo el kiosco Ay, no sé No sé Porque no Yo llegué a hacer El día Él se sintió Y si Él se presentó Él se presentó El kiosco Él se presentó Y El kiosco Él se presentó